¡Hola, hola! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amiabe, rezo, salam, abu, falah That's hot ¡Azal aminé, delal aminé, cari t'he azal acuaté! ¡Azal aminé, huvgi ramé, yen sérmergadé d'guhúd! ¡Azal aminé, delal aminé, segmaná revnéd guhúd! ¡Azal aminé, delal aminé, meghiali cháved, hay hoté! ¡Vazaba y kaní, zaba, 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 zaba! ¡Azal aminé, delal aminé, meghiali cháved, hay hoté! ¡Azal aminé, huvgi ramé, idoi cháved, hay hoté! ¡Vazaba y caní, zaba, 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 zaba! ¡Gracias! 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 ¡Gurolvie! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!